1.200 refrigeradoras entregadas son el resultado del plan Renova, emprendido a nivel nacional. Voceros de Emel Norte califican como positivo este proyecto, que en el mes de junio cumplirá su primer año de ejecución. El plan Renova que se llama, ese sí es un cambio, entrega un refrigerador viejo en condiciones especificadas en el plan por refrigeradoras eficientes nuevas prácticamente. El plan Renova sustituirá 330 mil refrigeradoras en los próximos 5 años a nivel nacional, con una inversión de 116.2 millones de dólares. Con la ejecución de este proyecto, se busca fortalecer a la industria nacional, aumentar las exportaciones, disminuir las importaciones y proteger al ciudadano ecuatoriano. Seguimos escribiendo porque el plan todavía es un, igual tiene una duración de 5 años, recién estamos teniendo el primer año, entonces tenemos 4 años más del plan Renova. Ha habido gente satisfecha, en caso de daño se reclama al distribuidor de la refrigeradora, pero no hemos tenido mayor inconveniente. Con el reemplazo de las refrigeradoras de uso doméstico ineficiente por equipos nuevos, se reducirá la demanda de energía y de potencia eléctrica al país. De acuerdo con el proyecto, los beneficiarios serán los clientes residenciales, cuyos consumos eléctricos no superen más de los 200 kilovatios por mes, que representa el 83% de la totalidad de los 3.800.000 usuarios. Su plan a nivel nacional son refrigeradores tipo A, o sea, tipo A, ahorro de energía, consumen prácticamente la mitad de lo que consumían los refrigeradores antiguos, y de eso se trata, estamos dentro de lo que es el uso eficiente de energía, el cambio de matriz energética, que nos apoya en el cambio de matriz productiva. Estos son los requisitos si usted desea realizar el cambio de refrigeradora, llenar la solicitud de inscripción en la empresa eléctrica correspondiente a su ciudad o provincia, tener suministro eléctrico con medidor a su nombre, ser usuario cumplido en sus pagos durante los últimos 12 meses consecutivos, tener un consumo de los 12 meses previos no superior a 200 kilovatios hora por mes, poseer un refrigerador de más de 10 años de antigüedad y que esté funcionando, tener las instalaciones eléctricas realizadas correctamente y en buen estado. Vienen, se inscriben, hacemos la inspección correspondiente en el hogar, que cuente el refrigerador que tenga más de 10 años, que consuma alrededor de 200 kilovatios hora por mes y no haya tenido retrasos en el pago de la factura. Por ello se extiende la invitación para que se sume a esta iniciativa, que busca principalmente vincularse con la aplicación de la matriz productiva. A todos nuestros consumidores, a nuestros usuarios, yo creo que aquí hemos demostrado que trabajamos bien y les pido confianza en estos programas, el plan Renova ha funcionado, seguirá funcionando, tenemos 4 años por delante para el cambio de refrigerador. Con imágenes de Galo Vinoesa, en Ibarra, Paolo Ponce, Prisma Informativo.